Música Grandes traidores a España desenmascaran a los judas que cambiaron para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas podremos encontrar relatos que nos permiten saber que en ocasiones olvidamos a nuestros héroes pero que también toleramos que se acepte como cierta una falsa leyenda negra o lo peor que aceptamos engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Hay que conocerlo y por eso hay que leer este libro. Lo mejor pedirlo a través de su página web www.elgrancapitanediciones.es Es un libro fundamental porque sólo conociendo a los traídoles del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. El gobierno de Pedro Sánchez quiere expropiar el superávit que tienen los ayuntamientos, los que tuvieron el año pasado un superávit y lo guardaron que tenían intención de poderlo utilizar a su criterio. Pues no, el gobierno quiere expropiarlo para gastarlo como considero oportuno. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, esta semana en el Congreso de los Diputados ha propuesto que las administraciones locales aporten el superávit conseguido en 2019 al gran pacto por la reconstrucción que quiere llevar a cabo el gobierno. En vez de permitir que sean los propios ayuntamientos que lo ahorraron, que lo destinen a sus necesidades más próximas y vean así recompensada su buena gestión, bueno, pues quiere penalizarlos y limitar su capacidad de actuación. Los alcaldes que han hecho los deberes, han gestionado bien y han conseguido ahorrar, temen ahora que el gobierno se incaute de sus fondos para que los malgaste Pedro Sánchez y Pablo Iglesias que no han cumplido ellos mismos con el ajuste del gasto y han disparado su déficit. Tenemos comunicación con Javier Úbeda, él es alcalde de Boadilla del Monte. Don Javier Úbeda, muy buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches, encantado de estar con vosotros. Gracias por acompañarnos. Bueno, esto parece un atraco a mano armada. Resulta que ustedes, los alcaldes, hacen un buen trabajo, ahorran, gastan lo justito, lo adecuado, guardan dinero para una mayor eventualidad o contingencia que pueda sobrevivir y ahora quiere venir el gobierno del Estado y quitarles todo este superávit para utilizarlo ellos que no han sabido ahorrar y hacer los deberes. Y además que el gobierno, entonces, da un poco de miedo poner en manos del vicepresidente segundo, por ejemplo, por los ahorros de los vecinos de Boadilla del Monte. La verdad es que es un poco temerario y nos hemos opuesto, ¿no? Y desde, pues, conmociones en el pleno, a través de la Federación de Municipios y el partido en el Congreso, pues, estamos peleándolo para que nos permitan que ese dinero que es de los vecinos de cada municipio se quede, pues, porque en su día lo ahorraron los ayuntamientos y es de sus vecinos y está para invertirlo en esos municipios. Es que estamos hablando, alcalde, de un total de 28.000 millones de euros. No sé en concreto a usted en Boadilla cuánto le correspondería, pero ¿no sería mejor que lo tuvieran los alcaldes para gestionar, justamente, siendo la administración más próxima al ciudadano, las necesidades más urgentes de los vecinos? Nosotros en Boadilla llevamos ya nueve años consecutivos con superávit en las cuentas y no tenemos deuda. Pero una regla del Ministerio de Hacienda nos impedía gastarnos ese superávit, con lo cual hemos ido acumulando ahorros. Ahorros que, por cierto, ahora el Banco Central Europeo permite a los bancos que nos cobren por tener dinero ahorrado, dinero depositado, con lo cual es una situación un poco kafkiana. Pero es que, además, a esto se le suma que ya le han echado el ojo a estos 28.000 millones para esas paguitas y para esas, no sé, para esa mala gestión que han demostrado, pues la quieren continuar, entiendo, en el tiempo con el dinero de los que hemos hecho bien los deberes. Bueno, está claro que el Gobierno se quiere aprovechar de esos ayuntamientos que efectivamente han hecho bien los deberes. Y ustedes, desde los ayuntamientos, desde las corporaciones locales, ¿qué están pidiendo al Gobierno? ¿Qué tipo de ayuda le están solicitando? Que no estorbe, que nos deje trabajar, que nos deje gastar ese dinero. Y sobre todo, hay ayuntamientos como Guadilla, que no tiene deuda, no tenemos... Normalmente el superávit se utiliza para amortizar deuda, que es que en nuestro caso no tenemos ni deuda, es que el superávit lo queremos destinar a ayudas. Ya hemos destinado, hemos aprobado suplementos de crédito, tanto en el mes de abril como en el mes de mayo, de más de 27 millones de euros para dedicarlo a o ayudas directas o a obras o distintas acciones, ¿no? Relacionadas todas un poco para paliar los efectos económicos desastrosos que va a tener esta pandemia. Pues que el resto, yo, por ejemplo, el año pasado tuvimos 51 millones de superávit sobre un presupuesto de 59. Pues esa diferencia todavía nos queda por gastar, pues que nos permita, según evolucione la situación económica, poder aplicarlo. Vamos a abordar otros asuntos. La verdad es que la mala gestión de este gobierno de Pedro Sánchez alcanza a todas las facetas, entre ellas al tema de las mascarillas. Vamos a ver, en su momento se tomó la decisión que las mascarillas no eran necesarias, incluso que podrían ser contraproducentes. Y resulta que dijeron eso simplemente porque no había mascarillas, porque eran incapaces de garantizar que los ciudadanos pudieran disponer de ellas. Ahora, en cambio, cuando ya han llegado los suministros, el gobierno ha decretado que su uso es obligatorio, a pesar de lo cual mantiene el tipo máximo de IVA un 21%, al igual que los objetos de lujo. El pasado mes de abril, el gobierno aprobó la eliminación del IVA a productos sanitarios, como mascarillas, guantes y geles desinfectantes, pero solo para entidades públicas y centros hospitalarios. Los ciudadanos, al ir a la farmacia, han de abonar el 21%. Son para ella las iniciativas solicitando que tributen al tipo superreducido del 4% y algunos ayuntamientos han decidido ponérselo más fácil a sus vecinos. Es el caso de ustedes, don Javier, tengo entendido, que han decidido sacar una nueva partida de otras 40.000 mascarillas para repartir gratuitamente entre sus vecinos, además de las que ya habían entregado previamente. Repartimos el mes pasado 100.000 que nos donó el Banco Santander. Esta semana hemos terminado el reparto de otras 40.000 que nos han donado diferentes empresas y hermandades de Guadilla. De momento, las que hemos comprado han sido para el personal nuestro, para el día que podamos abrir, que nuestro personal esté perfectamente equipado. Sí que estamos trabajando para hacer una gran compra también, para el mes que viene, en junio, poder hacer otro reparto. Al final, las quirúrgicas te duran 4 horas y si tenemos que estar con dos al día al menos, pues para una familia, es un gasto tremendo. Entonces, intentamos paliar, a medida de lo posible, ese material, que es cierto, que hace unos meses incluso generaba la alarma llevar mascarilla y el gobierno no lo recomendaba. Luego lo he ido recomendando, luego lo he hecho obligatorio en el transporte y ya desde el martes es obligatorio en todos los espacios públicos y edificios. ¿Y cómo es posible, don Javier, que una cosa que es obligatoria esté grabada a un 21% de IVA? Vale de acuerdo que se bajó al superreducido, pero solamente para las corporaciones públicas sin ánimo de lucro. Pero un ciudadano normal que va a la farmacia, paga un 21% de IVA en vez de un 4%. Una mascarilla, bueno, sí hay una gran demanda en el mundo y la mascarilla sube mucho de precio, pues es que la mascarilla de coste se hará en unos pocos céntimos. Yo los pañales de mi hija me salen más baratos que las mascarillas, por ejemplo. La verdad es que el gobierno, como no piensa en los ciudadanos, sino que está pensando en colocarse en el CNI, en a ver cómo nos engaña y en sacar esos comités técnicos a hacer los informes de prisa y corriendo, porque si no les denuncian, bueno, pues yo creo que el gobierno está otra cosa, y no está a lo que tiene que estar. Bueno, don Javier, hoy ya finalmente el Ministerio de Sanidad ha concedido a Madrid el pase a la fase 1. ¿Qué le parece que la semana pasada lo denegara? ¿Fue por criterios técnicos sanitarios o por motivos políticos? Todo apunta que a por motivos políticos, porque lo han hecho como todo, con mentiras. No sabemos quién es el comité técnico, el informe no clarifica nada. En definitiva es un castigo a Madrid por no estar en manos de ellos. Seguramente si aquí tuviésemos al señor Gabilondo de presidente, pues la situación hubiese sido distinta. Seguramente hubiese sido más catastrófica, porque la gestión que ha hecho la presidenta Ayuso ha sido ejemplar y la que han hecho los gobiernos socialistas, pues ha dejado bastante que desear, tanto a nivel estatal como a nivel de comunidades autónomas. Pero estamos esperanzados por esa fase 1. Llega tarde, aquí podría haber llegado perfectamente hace una semana y los hosteleros y los empresarios y los comerciantes están un poco deseando poder abrir, porque lo están pasando francamente mal. Bueno, a ver qué pasa a partir del lunes. ¿Usted tiene ya medidas previstas de contención para a partir del lunes ver qué es lo que va a ocurrir en su municipio? Bueno, estamos informando a los comercios a través de publicidad local, un poco porque también hasta que no lo veamos escrito en el BOE, porque siempre tenemos esas presas, ¿no? Anuncian una cosa y luego publican algo parecido, pero no lo que han anunciado, ¿no? Entonces hay que leer muy bien la letra pequeña a ver aquí a tenernos, ¿no? Y muchas veces esta confusión y esta incertidumbre, pues al final el ciudadano acaba por liarse o por confundirse y por no tener las cosas claras, ¿no? Entonces, bueno, sí, aquí estamos preparados, estábamos ya desde la semana pasada y la policía, según me ha comentado, bueno, pues al cambiar las fases, la hora, las salidas, los destinos, pues va a ser un poco complicado. Si alguien está en la calle con un niño a los 9 de la noche, te puede decir que va a una terraza a cenar, pero está fuera de su franja. Bueno, pues habrá que ver hasta qué punto eso se puede o no se puede, ¿no? Me imagino que todos los bares estarán deseando abrir sus terrazas. Tengo entendido que usted desde el ayuntamiento tiene previsto devolver las tasas a aquellas terrazas que no hayan podido ser utilizadas en este tiempo. Eso es lo que nos permite ahora mismo la normativa y estamos trabajando para cambiarla y poder devolver lo que es todo el año 2020 de tasa de terrazas, ¿no? Entendemos que los comerciantes hay que ayudarles en todo lo que podamos y esta es una de las medidas que vamos a tomar para ello. Usted ha solicitado a Pedro Sánchez la realización de tests masivos a la población. ¿Ha obtenido respuesta? No, la verdad es que no hemos obtenido respuesta. Vaya. Ni a esto ni a otros muchos escritos. Yo le venía pidiendo material para el personal de las contratas municipales de limpieza de jardines para desarrollar sus labores, puesto que ellas me decían que no podían acceder al mercado porque estaba todo canalizado por el mando único y lo que me han mandado después de dos meses pidiendo han sido diez buzos y cien mascarillas para ese personal. Con lo cual, espero poco. Pero lo que sí tiene que entender el gobierno es que o hacemos test masivos y controlamos al contagiado, detectamos al contagiado y guarde una cuarentena y el resto de personas no contagiadas o ya que lo han superado puedan hacer vida normal. Mientras no llegue ese punto, seguiremos dando palos de ciego. Creo que entre las medidas que han tomado está también lo de limitar la utilización de las aceras que están junto a los puentes que cruzan la M50 que sean de un único sentido para facilitar que la gente no se cruce. ¿Es eso cierto? Sí, sí que los puentes que cruzan la M50, dos de ellos sobre todo son muy estrechos, la parte de la acera, y sí que había situaciones de cruce de papás con niños que hacían que la distancia de seguridad recomendada no se pudiese cumplir. Entonces, siguemos siguiendo la lógica que vaya la gente por el lado derecho del puente y que crucen por allí y además hemos marcado marcas en el suelo cada dos metros para que también respeten las distancias de unos con otros. Eso en el aspecto sanitario. En el aspecto económico, tengo entendido que quieren ustedes aprobar créditos para autónomos y para empresarios y también para familias. Cuénteme, ¿en qué términos? No son créditos, son ayudas directas. ¿Directas, ah? Ayudas directas. Ni son avales, ni son... Son ayudas directas de hasta 1.500 euros para empresarios o empresas hasta 5 trabajadores. Por un lado, son 3 millones de euros para ellos y otros 3 millones de euros para familias que se hayan visto afectadas por el COVID, por ERTE, por despidos. Y, en definitiva, pues que no estén en una situación... Si están en una malísima situación, irían a servicios sociales con la partida de emergencia social y hay familias que no necesitan emergencia social, no están tan mal, pero que sí han tenido ese bache que les impide pagar el alquiler o pagar determinados costes o afrontar... Bueno, pues para ellos, a esa clase media que se pueda ver afectada, también tenemos ayudas de hasta 1.500 euros. Buena, muy buena noticia. Por cierto, alcalde, al margen de todo el tema del coronavirus, ¿es verdad que el Laboratorio Central de Criminalística de la Guardia Civil se va a instalar en Boadilla? Bueno, llevamos meses detrás de ello, hablándonos con ellos, ya hemos conseguido, hemos aprobado ya en pleno la cesión a la Guardia Civil de esa parcela, que están dispuestos a invertir 20 millones de euros y hacer un gran laboratorio central de criminalística, que va a ser un polo de atracción para otras empresas en un parque empresarial que está ampliándose, iría en una de esas parcelas de la ampliación, y que además se permitiría que 500 guardias, al menos, estuviesen todos los días en Boadilla, que viniesen a trabajar, pues al final algunos se quedarán a vivir, se quedarán a comer por los restaurantes y, bueno, pues tener 500 guardias más circulando por Boadilla, que es uno de los municipios, es el municipio más seguro de la Comunidad de Madrid, según los datos del Ministerio de Interior, bueno, pues que siga siendo el municipio más seguro. Es lo que le iba a decir, es una paradoja que para investigar los crímenes, la Guardia Civil elija el municipio más seguro de todo Madrid, un índice de 5,6 crímenes o delitos por cada mil habitantes, cuando la media de la comunidad está en el 13,5%, creo. Sí, la verdad es que estamos muy por debajo de la media, como digo, somos el más seguro y encantados de recibir a la Guardia Civil, con ellos ya hemos hecho otros convenios y acuerdos de colaboración, les hemos comprado coches, ahora tenemos otro también aprobado para comprarle cuatro coches más y, en definitiva, estamos encantados de que la Guardia Civil trabaje a gusto y trabaje bien por la seguridad de todos. Bueno, pues la próxima serie de televisión, ya sabe, CSI, Guadilla. Don Javier Ubra, alcalde de Guadilla del Monte, muchísimas gracias, como siempre, por atender la llamada de Los Intocables. Encantado, un abrazo. Hasta luego, muy buenas noches. Bueno, la labor de los ayuntamientos, ya veis. Sí, pero qué necesaria es y ahí es donde realmente se ve la política, de verdad, con mayúsculas. El municipio, comparado con el Estado, pues es minúsculo, pero la labor que Javier nos estaba transmitiendo que hacen, es enorme, enorme e infinita respecto a lo que hace el gobierno, lamentablemente. Y se dirá que, bueno, claro, que es mucha más dificultad, ¿no? Tienen mucha mayor dificultad una empresa tan grande como puede ser gobernar desde el Estado que un municipio. Pero fíjese que las ayudas que está referenciando el alcalde de Guadilla son las que se vienen solicitando al gobierno central cuáles son las de ayudas directas. Oiga, no me prorrogue, no me dé la zanahoria. Si me ha dicho que me va a pagar el ERTE, páguemelo, si tal. Bueno, pues este señor... Mira si es poco habitual, que yo le he preguntado por créditos tan convencidos. Claro, claro. He dicho, no, no, créditos no, ayuda directa. Sí, sí, ha sorprendido. A mí me ha sorprendido también. Ah, o sea, que me doy un dinero y no se lo tengo que devolver. Pero es que debería de ser lo... Primero lo necesario, es lo necesario. Lo justo. Lo que tiene que haber hecho el gobierno central. Y lo que el gobierno central debería haber hecho. ¿Por qué? Porque para eso pagamos impuestos. Para que cuando vengan malas, muy malas, como es ahora, y se quede la gente por el camino, como decía el presidente del gobierno, nadie quedará por el camino, pues fíjese si está quedando por el camino, que ni los trabajadores están cobrando los ERTE a tiempo, ni los autónomos han podido no ver condonada la cuota de autónomos, ni los impuestos, etcétera, etcétera. Y, sin embargo, aquí tenemos un alcalde que con una muy buena gestión de su municipio, pues está devolviendo las tasas pagadas de los hosteleros que lo pagaron por tener las terrazas. Está, como hemos dicho, dando ayudas directas. Bueno, pues esto es una gestión que hay que aplaudir y este hombre, este alcalde, saldrá seguramente elegido porque de esta crisis, ya dijimos que pocos se salvarán a nivel político hablando, una vez que termine, pero los que hagan las cosas bien saldrán reforzados. Bueno, es uno de los pocos que tuvo mayoría absoluta. Pues la volverá a reeditar y todavía con más votos. Bueno, la verdad es que es muy interesante esto porque, por un lado está la buena gestión, ¿no? Hay municipios que son previsores, ¿no? Como la economía familiar o en un negocio. El que ha sido previsor y ha ido guardando para cuando viene en malas, ahora que estamos en malas, pues es más, bueno, tiene más margen para poder actuar. Pero, aparte de eso, que hay municipios que, bueno, pues son más previsores que otros, los municipios tienen unas competencias que son fundamentales para salir de la crisis. Está el tema de la policía local, el tema de los transportes, donde va a haber que, primero, la policía reforzar para poder controlar, pues eso, pues el tema de las playas, el tema de, bueno, pues de la gente que no se salte las normas que nos tenemos que poner. Por otra parte, está el tema del transporte, que estas fases van a implicar una serie de distancias que van a tener que hacer o que se refuerce ese tema de los transportes y demás. Y luego hay otra cosa que es fundamental, que es el tema de los colegios. La competencia de mantener esos colegios bien, las infraestructuras, es competencia de los ayuntamientos. Y este gobierno que se le llena la boca de defender lo público y de los colegios públicos, tendría que permitir que esos ayuntamientos, que lo han hecho bien, gasten ese dinero en adecuar esos colegios para que el año que viene o el curso que viene puedan estar los alumnos en las mejores condiciones. Pero es que no lo digo yo, que soy el de UPyD, sino que lo ha dicho la propia ministra CELA hoy, diciendo que, oye, que los que vayáis a hacer, ha recomendado, porque las competencias no las tiene, desgraciadamente, el Ministerio de Educación, les ha recomendado a los centros que si van a hacer reformas este verano, pues que aprovechen para tirar un tabique y tal, y hacer más grandes las aulas. Bueno, pues si usted lo recomienda, por favor, facilíteselo. Y ese dinero que tienen ahorrado, pues los que lo tengan ahorrado, pues porque se lo puedan dedicar a este tema. Es decir, aquí hay una cuestión de gestión de lo público, que se puede hacer bien o se puede hacer no tan bien, y sobre todo hay que dejar al que tiene las competencias, en este caso, a que lo use como mejor crea. Y luego, como has dicho antes, que las urnas decidan si lo has hecho bien o lo has hecho mal, pero por lo menos dejen al que tiene, pues eso, la competencia, que se gaste el dinero que ha ahorrado, pues en estos momentos que vienen mal, pues yo que sé, algo tan básico y tan fundamental, como que los niños en las escuelas, pues estén suficientemente separados. Pues me temo en lo económico que pintan bastos, pero pintan bastos para el que lo hizo bien a nivel municipal, como para el que ha podido ahorrar, o ya tenía algo ahorrado a nivel particular, cualquier persona, ciudadano de a pie, porque nos van a freír a todos a sablazos e impuestos. Fijaos que las sanciones que están poniendo, las propuestas de sanción, que ya veremos también cómo acaba, porque legalmente no tiene un encaje del todo asentado, ya veremos si eso no acaba en el Constitucional, pero ya se llevan contabilizadas, que recordar, en torno a un millón de sanciones, eso es una barbaridad. Muchas de ellas, bien hecha la propuesta de sanción, pero hoy hay otras que del todo se ve que hay un ánimo recaudatorio. Como lo va a ver posteriormente, ya a nivel municipal, todo euro que vean que ha sobrado, lo van a coger y es lo que están haciendo. A nivel IVA, bueno, pues ya esperamos y descontamos, y muchos analistas así lo están diciendo, que va a subir dos o tres puntos el tipo de IVA. El IRPF también pretenden, Pablo Iglesias ya lo ha dicho, no solo el impuesto a ricos, el patrimonio, sobre patrimonio, sucesiones y donaciones, pretenden arrogarse desde el Gobierno Central que no esté transferido a las comunidades autónomas y por tanto las deducciones que, por ejemplo, la Comunidad de Madrid está habiendo de padres a hijos o hasta segundo grado, pues que se las quieren también cepillar. Bueno, pues al final son medidas intervencionistas que con la excusa ahora que van a tener para pagar toda la reconstrucción que hay que hacer en España, pues ya veremos y ya vamos a asistir a un intervencionismo brutal y ya se tiene muy asentado en la economía también. Yo ahora aquí, como no soy experto económico, pues simplemente me hago eco de los muchos expertos económicos que sí que estoy leyendo estos días que dicen que si tú intervienes la economía a nivel de una presión fiscal más alta todavía como la que ya tenemos, pues conviertes casi al país en un país confiscatorio a nivel fiscal, eso no va a permitir la poca posibilidad que tuviera de reactivarse la economía y de dejar en manos del contribuyente dinero en el bolsillo para poder consumir, Dios quiera pronto que cuando esto se reactive, pues esto no va a permitirse tampoco, por tanto va a empobrecer todavía más, me temo y muy mucho la economía global, en España al menos. Pues es así, es decir, el tema de no tener unas buenas previsiones y sobre todo no dejar hacer, porque es lo que estamos viendo. Yo, por una parte, me arrogo lo que decíamos antes, la competencia para influir o manejarlas, el tema de las residencias de mayores, pero por otro lado no te dejo hacer a ti, es decir, no hago yo, no haces tú y al final pues unos por otros la cara sin barrer. O sea, a mí me parece realmente grave y es un poco lo que decíamos al principio, el gobierno está más preocupado en sus guerras internas, en cómo ganar cada una de las votaciones siguientes que tiene que hacer, le da igual pactar con Dios o con el diablo, normalmente con el diablo, claro, y al final, ¿qué es lo que ocurre? Que el ciudadano es el que está sufriendo todo esto. El tema de las mascarillas, del IVA, las mascarillas, esta, vamos a decirlo así, esta incertidumbre que tienes, no sabes si comprarte una mascarilla o no. Ahora que parece que no hay cola, por ejemplo, pasas por la farmacia, bueno, ahora parece que no hay cola, voy a entrar, pero bueno, no sé, ¿para qué me la voy a comprar? Hay una que el precio lo tiene tasado, la otra es una barbaridad. Sí, pero ahora es obligatoria la mascarilla. Ahora lo que se está empezando a poner en cuestión son los guantes. Ahora están empezando a decir que casi conviene que guantes no, porque son más foco de infección que protección, que dan una falsa sensación de seguridad, que los utilizamos como la mano normal y nos tocamos la cara con el guante, que nos lavamos las manos del guante puesto y eso afecta a la porosidad del propio guante. Pero Javier, fíjate, yo, o fijaos, yo que este debate lo tengamos, por ejemplo, en esta misma mesa, debate o dudas que pudiéramos plantear o reflexionar en alto, pues sería lo lógico en todo mi entorno familiar, pues cuando hablamos y demás, bueno, pues comentamos estas dudas. Pero que el gobierno con asesores expertos a mogollón, por cierto, anónimos todos, que así siguen siéndolo, pero y bien pagados con dinero de todos los españoles, pues hombre, algo de esto tienen que tener. Por cierto, dentro de lo que es una incertidumbre que sí que es de dónde viene el virus, cómo se puede atacar, que no haya vacuna, que no haya... Bien, eso lo descontamos. Ahora bien, un experto en la materia, hombre, al menos me tendrá que decir que la mascarilla desde el minuto uno debería de haber sido obligatoria o no, pero si es que no, que me lo plasme en un informe, en un informe médico o clínico, que yo pueda sentirme seguro, pero efectivamente aquí vamos, bueno, hoy sí, mañana no, mascarilla sí, mascarilla yo no. El propio Simón ha dicho blanco, negro, gris oscuro y rojo. Pero no lo ha dicho porque no tuviera una cierta certeza, sino porque, como no había mascarillas, es decir, el propio... Claro, bueno, pero es que... Una de las raíces... La mascarilla no es obligatoria simplemente porque no hay mascarillas. Eso es grave, claro. Claro, y eso es lo más grave. Claro, claro. Porque aquí lo que nos damos cuenta es cómo el gobierno está utilizando a los expertos para lo que les da la gana. Efectivamente. Que quiero justificar esta decisión. Ahora que digan blanco. Ha sido el comité de expertos. ¿Quiénes son? Ah, no lo sé. Bueno, igual es que mejor ni siquiera hay. Y al experto, que está dando la cara todos los días, y le están partiendo al pobre hombre la cara todos los días, al final, al final, es al que tú pones como escudo de tus negligencias. Porque él lo ha dicho. Eso no pasa desapercibido. Hombre, yo... Y justamente por eso, cada vez es mayor la contestación que hay en las calles. Manifestaciones, caceroladas, y lo malo es que están empezando a aparecer los primeros brotes de violencia. Ya saben lo que pasó esta semana en Moratalaz, cuando un grupo de ultraizquierdistas fueron a palear a un joven que estaba paseando con su novia, llevaban su bandera española, era la primera vez que iban a una manifestación, era un taxista de 34 años que acabó en el hospital con heridas en la cabeza porque fueron a por él. Ya saben lo que pasó en los primeros días en Alcorcón, donde la policía tuvo que acercar a unos 300 radicales ultraizquierdistas que querían reventar la manifestación pacífica. La verdad es que, como hemos comentado antes con Carlos Cuesta, hoy mismo, OK, Diario Pública, que todas las plataformas ultraizquierdistas están distribuyendo la orden de organizar paseos antifascistas para ir a cazar a fascistas por la calle. El tema se pone complicado, especialmente después de que el propio vicepresidente del gobierno, Pablo Iglesias, hiciera aquella especie de llamamiento de, bueno, si los de derechas vienen a mi casa, a lo mejor los de izquierdas van a ir a las suyas, como haciendo un llamamiento para hacer escraches a políticos del PP y de Vox. una pequeña pausa y hablamos de todo esto. España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va a la vida, que le va a su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo. ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a la ruta! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse. Estamos muy tranquilos. ¿Vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti. y lucharemos por ti. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox ¡Gracias! ¡Gracias! Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. ¡Gracias! El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los cuales podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardomariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 miligramos de monacolina K procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91446000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. Tal como hemos tenido ocasión de comentar antes con Carlos Cuesta, hoy OK Diario publica que todas las plataformas de ultraizquierda se han unido para congregar a sus radicales en lo que denominan ya como paseos antifascistas. Las zonas elegidas por los cachorros comunistas son todas las que demuestran que la movilización crítica contra el gobierno no es de ricos y de pijos, sino que se extiende por toda España y engloba todos los niveles de renta. En Alcorcón, Vallecas, Coslada, Quintana, Carabanchel, Móstoles, Usera, Bicálvaro, Moratalaz, únete a los paseos antifascistas, señala Izquierda Castellana, hasta enterrar en el mar a los críticos con el gobierno. Esta misma semana ya hemos podido ver la actuación de estos radicales ultraizquierdistas tratando de reventar la manifestación pacífica de los ciudadanos en Alcorcón. Unos 300 activistas intentaron boicotear la cacerolada de la plaza de Lisboa, pero la policía consiguió mantener aislados a los violentos. El policía Alfredo Perdiguero nos lo había advertido ya aquí en Los Intocables de que los radicales intentarían buscar enfrentamientos o provocar destrozos y violencia en las caceroladas para desacreditarlas. Llevan ya unos días los compañeros de información viendo que se recibe o se pasa un mensaje de WhatsApp por las redes sociales, evidentemente la red WhatsApp por las redes sociales en los cuales se dice según qué cosa. Ojo con los infiltrados, Javier, ojo con los infiltrados porque ayer ya hubo en muchos sitios puntuales de uno a cuatro miembros de personas en los cuales buscaban incitar, buscaban que alguien les echase cara, que les reprendiese y no sé si buscar una pelea desde luego para desacreditar esa justa reivindicación. Por tanto, sentido común, no entre nadie a discutir con el de enfrente porque diga que lleva la bandera de España a la cacerola o porque diga lo que quiera decirte simplemente sigue con tu película a tu bola y desde luego no caigan en la trampa de esta gente que no solo busca el desacreditar o el desprestigiarnos a nosotros sino igualmente el desacreditar esa justa o injusta reivindicación de los ciudadanos. La crispación en las calles va en aumento. Esta misma semana en Moratalaz un joven ha sido agredido cuando se manifestaba pacíficamente con su novia. El agredido, un taxista de 34 años era la primera vez que se manifestaba y dice que se vio obligado a defenderse. Y en el vídeo se ve claramente como los chavales van a incitar al grupo que estábamos manifestando tranquilamente e insultando e intentando pegar a mi chica y ahí es cuando yo lógicamente pues he cogido y la he defendido como buenamente he podido porque luego he intentado defender de dos pero luego no han sido dos han sido tres cuatro, cinco aún viendo que yo evitaba la pelea ellos venían a por mí. Además todo esto ha pasado porque el vicepresidente Pablo Iglesias ha incitado a la gente a que se pegue porque ¿qué hacen los chavales esos que de repente están en un lado y cruzan por el medio de la manifestación? Este joven se refería a esas manifestaciones de Pablo Iglesias quien después de comprobar que las manifestaciones y caceroladas discurrían por las proximidades de su mansión en Galapagar una mansión que por cierto ha sido blindada por la Guardia Civil pues el propio Iglesias animó a los radicales de izquierdas a responder. Hoy es gente de derechas manifestándose en la puerta de mi casa mañana será gente de izquierdas manifestándose en frente del apartamento de Ayuso o en frente de la casa de los Espinosa de los Monteros o en frente de la casa de Abascal. Tenemos comunicación con Macarena Puentes ella es la responsable la secretaria de comunicación digital de la Comunidad de Madrid del Partido Popular. Maca Puentes ¿qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches ¿qué tal? ¿cómo estáis? Pues muy bien pero sorprendidos. ¿Qué le parece a usted eso de que sea el propio vicepresidente del gobierno del reino de España quien haga un llamamiento a las hordas para que vayan a atacar los domicilios políticos de otros partidos? Bueno se le olvidan dos cosas al señor vicepresidente del gobierno y es que ya no es ese portavoz del 15M que estaba en las plazas siempre dando sus cánticos y que ya no es el portavoz de Podemos ahora es el vicepresidente del gobierno de España de la cuarta economía de Europa por lo tanto tiene que saber el papel Pablo Iglesias que tiene y el altavoz del que es ahora y en segundo lugar se le olvida al señor Pablo Iglesias que él es el rey del escrache o sea se le olvida a Pablo Iglesias que él empezó con esos escraches habla ahora de amenazar que sean los de izquierda los que vayan a las casas de los dirigentes de derechas como de la señora Ayuso y el señor Abascal se le olvida al señor Pablo Iglesias que es que a esas casas ya han ido los cachorros que él aleccionaba cuando estaba en el 15M cuando era portavoz de Podemos por lo tanto yo creo que es muy grave que desde la presidencia del gobierno se incite a ir ahora a las casas de los dirigentes del Partido Popular o del Partido de Vox o de Ciudadanos de cualquier político creo que es un asunto grave que desde la vicepresidencia del gobierno se incite a hacer este tipo de acciones Sí, pero Maca me da la impresión de que a usted esto no le sorprende mucho porque tengo entendido que usted misma ha sido alumna del propio Pablo Iglesias de Juan Carlos Monedero de Carolina Vescanza cuéntenos la experiencia A ver al final el Pablo Iglesias de profesor de esa facultad sigue siendo el mismo Pablo Iglesias que ahora pues vive en un casoplón de Galapagar el problema es que se le ha olvidado que ya no es ese Pablo Iglesias ya no es el Pablo Iglesias que mandaba a sus cachorros a grabar a los alumnos que hacíamos los minutos de silencio cuando ETA asesinaba ahora se sienta con esa ETA a querer derogar la reforma laboral del Partido Popular a Pablo Iglesias se le olvida que ya no es ese profesor que lo primero de lo que se interesaba es saber cuál era tu ideología política o esas manifestaciones contra el plan Bolonia en la que cuando querías llegar con tu coche a ese campus de Somos Aguas que tan mala fama tiene y que no debería tenerla te encontrabas como si eso fuese pues cualquier calle del país vasco en plena acción de la cále borroca con contenedores quemados y teniendo muchas veces que por miedo tener que quitar la bandera de España que llevabas en el coche ese es el Pablo Iglesias real y ese es el Pablo Iglesias que él ha intentado disimular durante estos años y que no nos puede engañar sigue siendo el mismo Pablo Iglesias comunista que era profesor de la Facultad de Ciencias Políticas de la asignatura de Geografía Política y que lo sigue siendo hoy en día y cuando le dejas un poquito de margen pues sale el verdadero Pablo Iglesias sale el verdadero Pablo Iglesias de decir que ahora quizás sea los dirigentes de derechas a los que hay que ir por parte de los ciudadanos de izquierda pero qué barbaridad cuando era profesor de la Complutense cuando era profesor Pablo Iglesias trataba de identificar a los alumnos que no fueran de izquierdas o a los que condenaban el terrorismo de ETA bueno a ver al final era la Facultad de Ciencias Políticas es verdad que si no hablábamos de política nosotros era muy difícil pero sí que es verdad que yo recuerdo haber tenido que hacer votaciones a los departamentos de facultad o haber hecho elecciones a los propios rectores o al propio decano de la facultad y te tenías que meter en los típicos cubículos para poder votar y ahí te estaban espiando a ver qué papeleta cogías y eso estaba leccionado por Pablo Iglesias y por su asociación de contrapoder que no se nos olvide que ahí estaba metido Juan Carlos Monedero estaba metido Jorge Destringe estaba metida Rita Maestro o el propio Iñú Guerrejón o sea no nos pueden disfrazar ahora lo que no es ellos son eso ellos son los reyes del escrache ellos son los reyes de ir contra lo que no piensan como ellos bueno pero menuda menuda época divertida pilló usted de la Complutense tengo entendido que hasta fue testigo directo del asalto a la capilla de Rita Maestre es verdad ahora me tiene bloqueada en Twitter no entiendo por qué en ese momento que compartimos en ese momento de facultad pero me tiene bloqueada en Twitter no sé qué le habré hecho a Rita Maestre pero me ha bloqueado en Twitter la verdad esa Rita Maestre que luego cuando llegó el juicio resulta que no se acordaba de nada de lo que se había coreado allí me imagino que usted sí tuvo ocasión de oír todos los eslóganes que corearon yo me acuerdo perfectamente de los eslóganes que iban gritando de aquellos famosos arderís como el 36 esos famosos Madrid será la tumba del fascismo yo creo que Madrid es libertad y que Madrid no va a ser la tumba de nada sino que Madrid lo que es es libertad y se han equivocado de siglo o de año yo creo que no saben ya ni en qué año están ni en qué siglo están bueno ya que es usted coordinadora del PP en el barrio de Salamanca cuénteme el suyo es el barrio de los pijos que se manifiestan con palos de golf o no es lo que dice Rufián pues mire precisamente Rufián no creo que venga a darnos lecciones hoy precisamente hemos sacado un vídeo desde el PP del distrito de Salamanca diciendo que en este distrito pensamos de maneras muy diferentes somos muy diferentes y el mejor ejemplo es el mío en mi vida he jugado al golf como me oiga el alcalde de Madrid iba a decir que como es eso pero yo en mi vida he jugado al golf vivo de alquiler en un piso de 40 metros cuadrados he ido a la universidad pública por tanto ese pijo que quieren sacar de la calle Nuñe de Balboa pues en la calle Nuñe de Balboa vive todo tipo de gente en el distrito de Salamanca tienen que conocer el distrito de Salamanca evidentemente en el distrito de Salamanca vive gente en la calle Serrano pero el distrito de Salamanca va mucho más allá de la calle Serrano y eso es lo bueno que tiene el distrito de Salamanca y bueno pues han querido dar una imagen totalmente equívoca yo ahora lo estamos viendo empezó en Nuñe de Balboa pero Moratalaz Alcorcón Fuenlabrada yo soy de Sevilla y estoy viendo como en barrios de Sevilla que no son los remedios están saliendo los sevillanos a manifestarse y me imagino que será en toda España en todos los barrios en todas las ciudades hay gente con negocios en Fuenlabrada en Alcorcón en Getafe hay gente con negocios gente que necesita levantar el cierre de su casa y ponerse a trabajar ya esos no son pijos del distrito de Salamanca son trabajadores que se levantan cada día a intentar que el gobierno al menos le pague los ERTE que ahora ya les ha dicho que el 10 de junio por lo tanto son gente enfadada cabreada con este gobierno que era el de la gente y que a quien ha abandonado es a la gente pues a ver si pueden retomar esa actividad que han dejado parada durante casi tres meses hoy finalmente el gobierno ha concedido a Madrid el pase a la fase 1 usted que cree que la semana pasada nos lo denegó por cuestiones técnicos sanitarias o por motivos políticos pues a ver ponernos a hacer ahora insinuaciones de que pudo ser se espera que de un gobierno serio tome decisiones serias eso es lo que yo creo que los españoles queríamos pensar de nuestro gobierno que desde luego está dejando mucho que desea yo creo que Madrid ya estaba preparada para la fase 1 y el gobierno tiene que dar los informes de por qué Madrid no pasó a la fase 1 la semana pasada estábamos preparados lo dijo la presidenta de la comunidad de Madrid y el primer motivo por el que pues quizás no pasamos por temas políticos es porque tan siquiera nos han dicho quiénes son esos expertos que quieren sacar a que han hecho esos informes para dejar a Madrid en la fase 1 el señor Almeida se ha hecho con un grupo de trabajo para reactivar Madrid y claramente ha dicho quiénes son esos expertos quiénes son esos grandes empresarios que van a reactivar la ciudad de Madrid pero Maca ¿por qué Pedro Sánchez está tan obsesionado en contra de Isabel Díaz Ayuso? yo creo que más que bueno sí contra Isabel Díaz Ayuso porque le ha plantado cara a lo primero yo creo que la presidenta de la comunidad de Madrid ha plantado cara al despropósito de Pedro Sánchez contra Madrid el Partido Socialista cada vez que gobierna España va contra la comunidad de Madrid no sé si es que siente envidia de las políticas que aquí tenemos porque tenemos libertad porque aquí la economía somos el motor de España ¿qué pretendían? ¿qué pretendía Pedro Sánchez con esto? parar el motor de España Madrid siempre sale de cualquier circunstancia y después de dos meses parados volveremos a salir de este parón que hemos tenido y volveremos y seguiremos siendo el motor de España yo creo que Pedro Sánchez se equivoca porque creo que tenía que ir de la mano de las comunidades autónomas no ha ido de la mano de las comunidades autónomas y se ha equivocado yendo contra el motor de España si lo ha hecho por motivos políticos hay que recordarle que él es el presidente del gobierno y que Madrid es la comunidad donde está la capital de España y desde luego otra cosa provincia que él representa porque fue candidato por Madrid y por lo tanto entre él y el señor Simancas creo que la lista del Partido Socialista al Congreso de los Diputados deja bastante que desear en la defensa de los madrileños por parte de sus diputados nacionales la verdad pero bueno ya sabe usted que Pedro Sánchez para tapar la propia inoperancia de su gobierno le está echando la culpa siempre a otros y respecto al caso de Madrid en concreto dice que ha tenido muchos infectados porque como claro el PP recortó inversiones en materia de sanidad cuando tengo entendido que en los últimos 10 años es cuanto más hospitales y centros de salud se han abierto en la Comunidad de Madrid la verdad es que no sé qué hubiésemos hecho sin todos los hospitales que durante la época de Esperanza Aguirre y tantos centros de salud se construyeron durante la época de Esperanza Aguirre por lo tanto pues de recortes que no hable el señor Pedro Sánchez que votó para recortar en sanidad y que no hablen del tema tampoco por ejemplo de las residencias donde en fin la ley de dependencia de Zapatero creo que es bastante clara con ese tema yo creo que a Pedro Sánchez empezó siendo bueno y se le han olvidado que en este país llevamos casi 30.000 muertos y que tiene que empezar a pensar que hay 30.000 familias que ni se han podido despedir de sus familiares a las cuales desde aquí quiero mandar mi reconocimiento y mi afecto porque no se lo deseo a nadie haber tenido que enterrar a un familiar en las circunstancias en las que 30.000 familias lo han tenido que hacer en estos momentos y bueno pues el señor Pedro Sánchez tendrá que darse cuenta que es el presidente del gobierno de España yo sé que esto le ha venido muy grande que él venía a dormir en un colchón y se ha encontrado con una pandemia a nivel mundial que cuando se lo estaban avisando él decidió no pararlo a tiempo para continuar con sus proyectos al menos hasta después del 8 de marzo claro Máquina ya que estamos charlando no quiero desaprovechar la oportunidad de preguntarle ¿qué le parece que ahora Pedro Sánchez haya decidido ir de la mano de Bildu? he visto que usted misma en Twitter decía algo así como ¿dónde están los socialistas de toda la vida? que no se rebelan contra este pacto con el diablo correcto ni uno 24 horas fui maja y di 24 horas para ver si había un solo socialista que condenase lo que Pedro Sánchez ha hecho no solamente a España sino a su propio partido él desde el lunes sabía que este pacto iba a existir y se lo ocultó a sus propios ministros y a su propio partido me parece una auténtica vergüenza que el partido socialista un partido con 141 años de historia que tanto últimamente están sacando en Twitter esos hashtags de 141 años de historia la manchen poniendo su logo al lado del de Bildu un partido que no condena al terrorismo un partido que sigue defendiendo lo que hizo ETA un partido que tiene 11 de sus miembros asesinados por ETA y casi mil españoles a mí me daría vergüenza ser del partido popular si hoy mi presidente hubiese pactado con Bildu entiendo que habrá socialistas que se sientan defraudados pero tienen que decirlo al partido socialista no se puede quedar con la imagen de que pactan con Bildu y aquí no pasa nada a mí me daría vergüenza ser socialista pero bueno entiendo que mientras que ahora la secretaria general del PSE dice que no podría formar un gobierno con quien le hace escraches en su domicilio el cual condeno hace unos meses se sentaba en la misma mesa a cenar haciendo un reportaje con el señor Otegi el señor Otegi es el mismo que manda a sus cachorros a pintarle hoy su casa que el que hace unos meses se sentó con la señora secretaria general del partido socialista de Euskadi por lo tanto Pedro Sánchez él tiene que elegir hoy nos ha culpado al partido popular mire no los votos le salían sin Bildu o sea que no engañen a los españoles los votos le salían sin Bildu por lo tanto ha pactado con Bildu porque se ha querido sentar con Bildu ya nos enteraremos por qué si en algún momento este partido es transparente nos dirá por qué se ha sentado con Bildu pero desde luego para la democracia española es una vergüenza que Bildu esté sentada en el Congreso de los Diputados y es una vergüenza desde luego que se pacte de rogar una reforma laboral tan importante para los trabajadores de este país con un partido que a día de hoy sigue sin condenar el asesinato de casi mil españoles que lo único que hicieron fue defender la democracia la libertad y esta nación por lo tanto como socialista si yo lo fuese que no lo soy ni lo seré a mí me daría vergüenza ser socialista a día de hoy bueno pues va a tener que dejarles más de 24 horas a ver si algún socialista un poco razonable levanta la voz a ver si es que se creen que en la fase 0 no pueden salir a protestar por eso les vamos a dejar la fase 1 que empezamos en Madrid el lunes a ver si así salen porque desde luego las patas en Madrid no han salido veremos si en la fase 1 se deciden Maca Puentes secretaria de Estrategia Digital del PP de la Comunidad de Madrid muchísimas gracias por haber atendido la llamada de los intocables espero que estéis todos bien y seguro que pronto nos podremos ver todos en plató y que bueno pues agradecer a los servicios esenciales de toda España que han estado al pie del cañón y que somos un gran país que saldremos y bueno pues que adelante y que poco a poco volveremos a retomar nuestra vida cotidiana eso esperamos Maca esperamos verla aquí en los estudios de Distrito Televisión muchísimas gracias gracias hasta luego hasta luego bueno habéis oído los comentarios al respecto aparte de eso de que no hay socialistas que se quejan por el tema de los bildutarras como nuevos socios todo el tema de la violencia en las calles que se está desatando sí Javier a mí me parece que muchos o algunos yo no sé cuantificar porque es verdad que a veces no es que sean tantos sino que los que son hacen mucho ruido pues porque les el propio Pablo Iglesia y los suyos hacen a su vez que hagan ese ruido pero lo que me quiero referir que no han aprendido nada de la historia de España el propio lenguaje bélico que utilizan de los paseos antifascistas y etcétera bueno pues parece hacer un llamamiento a que otra vez volvamos a las dos Españas enfrentadas y ensangrentadas cuando en la guerra civil le llamaban darle el paseo a alguien a quien iban a ejecutar correcto yo creo que si la historia sirve para algo es para aprender de los errores y no volverlos a repetir errores que además se llevaron por delante a tantísimos españoles de un y otro bando en una guerra que duró tres años y que fue pues brutal si hemos llegado hasta aquí ha sido precisamente porque muchos ahora sí que pongo la palabra muchos aprendimos en democracia que bueno pues los españoles podríamos tener ideas e ideologías diferentes pero que por encima de todo tendríamos que respetarnos esto es lo que parece que ellos no consienten y hay que también recordarles que hay dos diferentes maneras de salir a la calle hay una que es la manera pacífica y de derecho constitucional a mantener bueno pues el derecho fundamental de reunión y de manifestación sea con una cacerolada sea con una bandera o sea como cada uno quiera hacer y otra muy diferente es hacer un escrache violento y amenazante y de coacción ese segundo yo lo voy a reprobar venga de quien venga hoy mañana y siempre porque eso ya no es reunión ni manifestación eso es presuntos delitos que yo no voy a aquí aplaudir ni de uno bando ni de otro pues quiero que veas este cartel que están difundiendo ya a través de las redes sociales que es un llamamiento frente a esa manifestación convocada desde Vox para que la gente vaya en sus coches con la bandera española vale pues estos que se dan en llamar antifascistas ya están pidiendo a la gente que vaya a atacar sus coches esto es un llamamiento a la violencia absolutamente delictivo esto efectivamente te iba a subrayar eso Javier esto es un delito en sí mismo vamos a decir un presunto delito para dar la presunción siempre de inocencia que también marca nuestro ordenamiento jurídico pero esto es presuntamente delictivo porque efectivamente genera odio y es un delito de odio es una incitación a la violencia y coacción nada esto solamente se puede calificar como de responsabilidad es decir el que una persona tan destacada en un gobierno como el vicepresidente primero haga simplemente amago de señalar a otros que no piensan como él como objetivos es de una responsabilidad absoluta no creo que se puedan utilizar otras palabras más claras y más contundentes que estas decía Macarena dos cosas la primera que Pablo Iglesias tenía que volver a darse cuenta que no era esa persona que en su día fue profesor que ahora era vicepresidente pero es que ni siquiera siendo profesor de la universidad se puede permitir esto comportarse de ese modo como nos ha contado exactamente es que no no hay desde ningún estrato de la sociedad en el que uno pueda o desde el que uno se puede decir bueno desde aquí sí que se puede hacer la libertad de expresión está bien pero la responsabilidad también hay que tenerla es decir si alguien hace una manifestación de este tipo que la puede hacer hay que inmediatamente desde cualquier ámbito de la sociedad censurarlo es decir esto está mal desde la oposición como ha hecho Macarena y también desde las propias filas del partido socialista ella decía que era la segunda cosa que quería matizarla que bueno que ninguno de los varones socialistas o de las primeras figuras se había reaccionado en contra bueno sí está García Paje que es como la pequeña aldea gala que está ahí en toda esa francia ocupada que ha dicho que los pactos sobre torturas políticas no se pueden permitir y simplemente una cosa bueno si es posible es decir esto tenía que cundir el ejemplo tenía que cundir el ejemplo en las filas socialistas Guillermo Fernández Vara otros varones y decir hasta aquí hemos llegado porque como dije antes el partido socialista se está intoxicando de unos modos perversos en política que bueno tiene que ser parado ya pero en exceso y aunque sea en el último minuto quiero decírselo resulta que tanto desde el gobierno decir que unidad es el momento de estar todos juntos para superar esto juntos y resulta que el propio gobierno está utilizando su foro institucional para hacer propaganda partidista el consejo de ministros es una cosa del gobierno y la comparecencia que hay después en la sala de las ruedas de prensa del consejo de ministros es para que la ministra portavoz de mensajes institucionales de gobierno no para que haga mítines del PSOE que es lo que está haciendo María Jesús Montero y hoy nos lo ha vuelto a demostrar lo lógico lo deseable lo que todos hubiéramos querido es que el principal partido de la oposición este partido que ha gobernado durante tantos años no hubiera dimitido de su responsabilidad lo lógico es que la dirección nacional del Partido Popular fuera lo suficientemente sensata para dejar de mirar de reojo lo que hace la ultraderecha y escuchar más lo que dicen sus presidentes en los territorios donde gobiernan entre tanto lo que tenemos de nuestro lado o lo que tenemos a nuestro lado mejor dicho es al Partido Popular principal partido de la oposición que está en la España del no que ha dimitido claramente de sus obligaciones como partido con vocación de gobierno y que en este momento solo le interesa hacer ruido le diría más creo que realmente el Partido Popular está justamente aprovechando esa pandemia con la calculadora de votos para intentar como siempre tumbar al gobierno porque la derecha de este país nunca admite que haya un gobierno que sea de otro color político que no sea el color de la derecha quiero recordarle a María Jesús Montero que ya en octubre del año pasado la Junta Electoral Central tuvo que apercibir a Isabel Celá justamente por utilizar la sala de prensa de Moncloa para hacer propaganda electoral y quiero recordarle que esa sala de ruedas de prensa del Palacio de la Moncloa es para que el gobierno diga lo que se ha acordado en el Consejo de Ministros y mensajes institucionales de gobierno no para hacer descarada propaganda electoral de su partido información partidista y partidaria en contra del principal partido de la oposición no sé si os parece que es así o no totalmente es así es lo que marca efectivamente el reglamento en este caso de los partidos políticos y de las cámaras y simplemente subrayar que nuevamente en boca en este caso de la vicepresidenta pues está eximiéndose y eludiendo una responsabilidad que le toca como gobierno que es al partido de oposición que en nada en nada al menos esa responsabilidad tiene asumida simplemente decir a los votantes socialistas que exijan a su partido que cambie esta manera de hacer las cosas esto no es buena política que hagan como García Paje que alcen su voz porque ellos pueden hacer que esto cambie y nada más es que no se puede permitir que se pervierta la democracia y que se pervierta los buenos modos políticos de esta manera o sea dice la la portavoz que la culpa es del partido popular porque no han hecho exactamente lo que tú quieres que haga entonces para qué tenemos partidos que gobierne solamente uno y que todos hagan exactamente lo que quieres tú esa es la democracia esa es la lealtad pues eso no es así eso hay que cambiarlo hay que ser dialogante de verdad convence al partido popular de la misma manera que has convencido a Bildu algo habrás hecho algo te habrás sentado señor Casado está harto de decir que no le llaman que no le dicen al final ¿qué es lo que estamos haciendo? pues toda una estrategia sucia que tiene como principal víctima al ciudadano español sin lugar a dudas lo pagamos los de siempre los ciudadanos de a pie se nos echó el tiempo encima José Francisco Siguenza gracias por habernos acompañado muchísimas gracias por llamarme Carlos Lacazzi muchas gracias también muchas gracias Javier a ti muchas gracias como siempre aquí estaremos mucho ánimo que empezamos ya la fase 1 en Madrid también con ganas con mucha ilusión el lunes y con responsabilidad también para asumirla claro que sí o sea que todos ustedes disfruten de este fin de semana ya saben que el próximo lunes cuando nos reencontremos ya toda España estará por lo menos en la fase 1 gran parte ya en la fase 2 pero incluso Madrid Barcelona y su área metropolitana y la totalidad de Castilla y León estaremos ya también en la fase 1 les deseamos que la disfruten eso sí con prudencia para evitar contagios porque la enfermedad sigue ahí que pasen un muy buen fin de semana les esperamos el próximo lunes ya desde la fase 1 aquí en Madrid aquí en Los Intocables España no va a tener como mucho más allá de algún caso diagnosticado ¿qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿qué le diría? que le va a la vida que le va a su vida y el motivo es el miedo no hay una razón médico-sanitaria y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la aceleración de eventos de este tipo ¡Coronavirus! Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus ¡Vamos a venir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritar Estefanía No hay nada de qué preocuparse estamos muy tranquilos ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4 pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación Para que no se vuelva a repetir colabora con nosotros y lucharemos por ti ¡Estefanía! 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 Gracias por ver el video.